Muy buenas queridos amigos de Teología Paulina, quiero hacer un pequeño video para poder explicar en qué año nació Jesús y también cuál fue el año de su muerte y por supuesto que de paso definir a qué edad murió Jesucristo. Este es un tema bastante interesante porque hay una confusión impresionante, la mayoría de las personas creen que el año del nacimiento de Jesús fue en el año cero y que Jesús murió en el año 33, por lo tanto la mayoría de los cristianos creen que Jesús murió a los 33 años. Bueno, esto no es así por ningún lado, realmente vamos a demostrar que Jesús murió a los 36 años, Jesús no nació en el año cero y realmente el año de la muerte de Jesús fue el año 30 y el año de su nacimiento fue en el año 6 antes de Cristo. Esto es como raro, ¿verdad? O más que decir antes de Cristo, podemos decir antes del año cero. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto? Bueno, en primer lugar porque nosotros si leemos los evangelios vamos a recordar que Herodes, cuando los reyes magos se presentaron delante de él y le dijeron ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Recordemos que la biblia nos narra en los evangelios que Herodes indagó acerca del tiempo en el que había aparecido esa estrella y mandó a matar a los niños menores de dos años. ¿Por qué razón? Porque los reyes magos no llegaron en el momento en que Jesús nació inmediatamente. Esto es algo que tenemos que entender. Lo que pasa es que a veces tenemos una visión un poco católica del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y pensamos que fueron tres reyes, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar y que ahí estaban, ¿verdad? En el pesebre y ahí estaba el burrito, ¿verdad? Y el caballito y los tres reyes magos. No, no es así. Realmente los reyes magos llegaron dos años después del nacimiento de Jesús. Y esto es un dato muy importante porque nosotros sabemos que históricamente hablando el rey Herodes el Grande murió en el año cuatro antes del año cero. En el cuatro antes del año cero muere Herodes el Grande. Quiero leer un momento donde Flavio Josefo narra en su libro Antigüedades de los judíos, en el libro número diecisiete, Flavio Josefo narra la muerte de Herodes el Grande. Dice así, la salud de Herodes declinó ahora rápidamente, la edad y el dolor empeoraron sus dolencias porque tenía casi sesenta, setenta años y ahora se vio aún más acosado por una rebelión contra él. Después de esto, Herodes fue empeorando rápidamente sufriendo terribles dolores, sentía una terrible comezón, tenía las entrañas ulceradas, sus partes privadas gangrenadas y con gusanos. Intentó en vano aliviar su asma y convulsiones en baños termales de Calirroe y volvió a Jericó. Allí reunió a hombres distinguidos de todas partes de la nación y ordenó que fueran encerrados en el hipódromo. Le ordenó a su hermana Salomé que tan pronto él muriera, que todos estos hombres fueran muertos para que a su muerte hubiera dolor por todo el país y no gozo. Pues así de enfermo mental estaba Herodes que no quería que el día de su muerte hubiera alguna felicidad por su muerte, sino que el día que él se murió dejó instrucciones para que mataran a otras personas, para que hubieran lamento en todo Israel. Esto calza completamente con el perfil histórico que nos presentan los evangelios de que Herodes tuvo las agallas de mandar a matar a niños menores de dos años. Prosigue Flavio Josefo diciendo, Herodes sobrevivió cinco días a la ejecución de su hijo y había reinado 34 años desde la ejecución de Antígono, cuando vino a ser el dueño del Estado y 37 años desde la proclamación como rey por los romanos. Entonces, acá vemos que históricamente hablando, según Flavio Josefo, se nos presenta la muerte de Herodes y sabemos que Herodes muere en el año 4, antes del año 0. Y si Herodes mandó a matar a los dos años antes de su muerte, había mandado a matar a los niños de Belén, de Bethlehem, de Judea, esto quiere decir que Jesús nació en el año 6 antes de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Jesucristo murió en el año 30? Bueno, hay una clave indispensable en el Evangelio de Juan, que está en el capítulo número 2, del 13 al 22, dice la Biblia así, estaba ya cercana a la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían allí bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados junto a sus mesas. Y habiendo hecho un látigo de cuerdas, los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Los judíos entonces le dijeron, ¿qué señal nos das para poder hacer esto? Y Jesús les contestó, diciéndoles, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y aquí está la clave, porque respondieron entonces los judíos, 46 años lleva construyéndose este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo del cuerpo y luego cuando Jesús resucitó entre los muertos se acordaron sus discípulos que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había dicho. Entonces aquí es muy importante porque la Biblia dice que cuando los sacerdotes cuestionaron que el Señor podía levantar el templo en tres días, por supuesto que refiriéndose a su cuerpo, ellos pensaban que se refería al templo de Jerusalén, le dijeron, ¿cómo tú vas a poder hacer esto en tres días si tiene 46 años de estar reconstruyéndose este templo? Bueno, aquí otra vez Flavio Josefo resulta indispensable porque precisamente Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los judíos nos narra precisamente en el capítulo número, en el libro número 15, capítulo número 11, párrafo número 1 dice Josefo, en el decimoctavo año de su reinado, ojo, en el decimoctavo año de su reinado, es decir, en el año número 18, el reinado de Herodes, después de los hechos que han sido expuestos, emprendió una ardua empresa, la edificación del templo de Dios y quería darle mayor amplitud y elevarlo a gran altura. Entonces aquí Flavio Josefo nos dice que la orden de la reconstrucción del templo a cargo de Herodes, esta obra de reconstrucción que fue algo hecho por Herodes el Grande, comenzó en el año 18 del reinado de Herodes. Esto es muy importante precisamente porque este cálculo nos ubica históricamente hablando que el año 18 del reinado de Herodes es entre el año 20 y 19 antes de Cristo y al sumar los 46 años que tardó la reconstrucción del templo. Hasta ese momento, al presente narrativo de Juan capítulo número 2, nos ubica que cuando los fariseos le dicen a Jesús esto, se están encontrando históricamente precisamente en la Pascua del año número 28, después del año 0. Entonces sabemos por el evangelio de Juan que Jesús celebró tres Pascuas, por lo tanto si la Pascua del año 28 fue la primera Pascua porque esto está comenzando, el evangelio es la primera Pascua que nos presenta, es la del año 28, la segunda Pascua es la del año 29 y sabemos que Jesús murió en Pascua en el año 30. Entonces el Señor murió en el año 30 a los 36 años de edad. Espero que haya logrado explicar esto de forma sencilla y que sea mucha edificación para ustedes y que Dios les bendiga.